Música El servicio de Chagüe, que tenía experiencia en construcción de aviones, propuso usar el aluminio como elemento estructural. Y, bueno, es una propuesta tanto sorprendente. Yo creo que si él no hubiera sido presidente de casa, hubiera tenido esta relación con la construcción de aviones, a nadie se le hubiera ocurrido. Un poco una locura. Lo propuso, lo propuso y se intentó. Los arquitectos estuvieron trabajando codo con codo con los ingenieros de casa, los de construcciones de la humanidad y que sea, y diseñaron todos estos planos. Los planos de detalle, el aluminio y el cristal. Y en los distintos del proyecto te van a decir que los materiales se tocan entre ellos, pero no se mezclan. El cristal no tiene su función y su posición. Y, de hecho, los dejan vistos. El labrillo está listo, el labrillo está listo, el cristal, el acero que funciona. Evidentemente, la nave 112 se llama? No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. y y y y y y y La confesión para hacer el caldito Original, ¿eh? Madre mía, un caldo bueno, bueno, ahí está Y pensad que no es solo como se abre y ya está Y pensad que es la forma del propio cabellón Abierta hacia el sol, hacia el cielo ¿Qué es eso? El año 1953 es cuando CEAT comienza a fabricar motos Y el primer que fabrica es este modelo El primer y único Si es el CEAT, cuando salía era el CEAT No había que pasar El lanzamiento del CEAT 600 Que es el modelo que respondía al motivación fundacional de la casa Es decir, motorizar el país Oferir als usuaris espanyols Un mitjà de transport privat asequible Relativamente asequible Porque en este de fe Tots sortían de fábrica Sense retrovisores Bé, aquest cotxe la FIAT no el feia Evidentment La FIAT tenía una gama molt més amplia El CEAT con Melio Aquí teniu el CEAT con Melio Veieu, Julio del 1969 Ha fet 50 com una màscara Va començar a dir el boca negra El boca negra En aquest cotxe és transcendent a la història de CEAT Perquè és el primer disseny original propi de CEAT Un de tècnica Martorell El desenvolupament de la mecànica i tal Ja es va fer allà el CEAT És el primer CEAT 100% propi Un altre, el model de CEAT En tecnologia totalment propria Un de tècnica Martorell de 0 Tot propi Aquí no hi ha res FIAT Però clar, però al voltant Que estan en el 94 S'havien de seguir fent cotxes Es va arribar a una cosa amb FIAT Per poder seguir fabricant els vehicles De tecnologia FIAT Però modificats Que es veiessin diferents dels FIATs dels quals derivaven Doncs el primer va ser el Ronda El Ronda El primer CEAT batejat amb el nom d'una ciutat espanyola Que estrenava ja la nova imatge corporativa de la casa La S Que evolucionava la continuació en el productiu I que derivava del ritmo italià Que ja teniu un CEAT ritmo Que és igual que el FIAT ritmo Doncs aquest era el FIAT ritmo modificat per CEAT Molt més maco, val a dir-ho Però bueno, no entrarem Què va passar? Doncs que quan FIAT va veure el Ronda Va interposar una demanda contra CEAT per plagi Està bé bé Està bé Les sedes normals de cotxe De plom diguéssim Amb palmades I bueno A 50 per hora Té una autonomia de 65 km Però bé La funció que hauria de fer La va fer Important Lo importante es que este día el Centro Terno comenzó a abrir un dossier de vehículos eléctricos en el cual no se dejó de trabajar hasta ahora. Este mes de marzo, a Ginebra, se presentó el SEAT al Born, que es el primer concepto del futuro modelo de SEAT de serie totalmente eléctrico, que es un año que viene. Totalmente eléctrico, que es diseñado de buen comenzamiento como coche eléctrico, no como este que es un coche normal de combustión transformado en eléctrico, sino ya diseñado de zero como coche eléctrico. Lo importante es que la mayoría del tiempo hacen cosas seriosas, pero a veces se les da una mica la pinza, y hace dos años, cuando salió a la teca, van a decir, vamos a hacerle un para la glaneu. Nosotros le decimos a Teca Matrachs, que es el fabricante norteamericano de las Orugas. Esto es una teca normal de serie, de una posible versión experience de la teca. Una teca más campero, con más aptitud para ir fuera de la asfalt. ¿Cuál es el SEAT? El dos son del año 2011. El SEAT es un propósito. El SEAT es un propósito. El SEAT es un propósito. El SEAT es va presentar al Salón de Ginebra de 2015. I el nom, el 2015, el nom és Visió 2020. És a dir, el 2015, on volia estar SEAT a nivell de percepció de l'usuari. Aquest és el protagonista del èxit esportiu internacional més important de SEAT fins al dia d'avui. Aquest cotxe va guanyar el Campionat del Munt de Turisme, a novembre, fins que ve, en fa 10 del segon títol. Detall important d'aquest cotxe és que va guanyar aquest campionat amb una mecànica diésel, que era I. A part d'això, la mecànica és tota elèctrica, també. És a 1.100 quilos perquè la carroceria es defidra a carboni. És aquest material que utilitzen a la Formula 1. Un show car és un esercizio de astúri, simplement.